¿Qué es la agencia de las agencias mayoristas del país? Bueno, no hay vuelos y de que además hay restricciones en muchos países y que además también en el imaginario de la gente prefieren los viajes cortos y cercanos a casa, ¿no? Eso es lo que de las encuestas ha surgido, que la gente hoy, una gran mayoría de la gente prefiere viajes cortos y cercanos a casa. Pero todo eso hace que estas agencias estén pensando en el trabajo, en el turismo interno. Tenemos algunos inconvenientes. Aún los protocolos para hotelería, para gastronomía y estancia turística, si alguno otro de los proveedores de servicios con respecto al turismo aún no están, los protocolos oficiales, entonces eso hace difícil para las agencias poder vender, digamos, con la seguridad, porque precisamos la seguridad de que el turista cuando llega a un lugar va a encontrar las condiciones de higiene y de salubridad necesarias que le aseguren, digamos, que no va a tener contagios. Eso es fundamental. Eso es uno también, dentro de las encuestas, uno de los puntos muy fuertes. Es decir, que la gente va a mirar mucho la higiene, la limpieza, todo lo referido a los temas de seguridad en salud, fundamentalmente. Eso por un lado. Entonces, los protocolos son fundamentales porque es como los empresarios adecuan sus instalaciones, sus locales, los equipan a los efectos de que se pueda cumplir con eso que la gente pide. Por otro lado, también, lo otro. Imaginemos, Soriano, que ha tenido un solo caso desde ya hace muchísimo tiempo, imaginemos que viene una excursión desde Montevideo o desde Rivera. También para el poblador es difícil decir, bueno, recibimos turistas bien bárbaros, pero también el poblador local pretende y quiere también su seguridad, porque su lugar está libre del COVID. Pero bueno, todo esto son cuestiones que nos tenemos que ir adaptando con el tiempo. Nosotros, como decíamos, venimos trabajando muy fuertemente con estas agencias, de hecho, ya aprovechamos de informar y ya queremos avisarle a todos los proveedores de diversos servicios, hotelería, gastronomía, paseos, bueno, todo lo que está vinculado al turismo, que el próximo lunes 15.30 vamos a tener una charla con cinco de las principales o cinco agencias muy importantes del país que quieren hablar con los proveedores para decirles, bueno, estas son las cuestiones básicas que nosotros precisamos tener en el territorio cuando vamos por una excursión. Es decir, qué es lo que es la excursión o la venta, porque también se vende, digamos, paquetes individuales, ¿no? A familias que compran un paquete donde, bueno, hacen determinados recorridos. En eso estamos trabajando muy fuerte. Tenemos un grupo muy importante de empresas, de agencias de viajes que están apoyando esto y trabajando en este sentido. Y tenemos que prepararnos muy bien porque, bueno, nosotros competimos con otras regiones del país. Y tenemos que demostrar que el producto turístico que se ofrece en nuestra región es de buena calidad, que los servicios que se ofrecen y que se dicen que se van a dar de determinada manera se cumplan de esa determinada manera porque esto puede también ser cúmeras para la región, el lugar, para el sector, porque recordemos que son turistas que están acostumbrados, los vinculados a estas agencias fundamentalmente son turistas que están acostumbrados a viajes al exterior, que están acostumbrados a viajes al exterior, que están acostumbrados a que se les cumpla cuando se les promete determinada cosa. Entonces, en ese sentido, tenemos que trabajar bastante con los prestadores de servicio para que, digamos, la región ofrezca lo que puede ofrecer. Yo puedo hacer tal cosa y tal otra, no, eso no lo puedo hacer. Si tiene quien hable en inglés, no, yo no tengo quien hable en inglés, puedo conseguir un traductor. Pero, es decir, mil cosas que precisamos ofrecer, los buenos servicios que tenemos, pero que sean realmente lo que tenemos para ofrecer. Y no, por el afán de venta, exagerar o ofrecer cosas que después no podemos cumplir cuando llegue el momento. En todo ese sentido estamos trabajando y, como ustedes saben, los otros departamentos y las distintas regiones también vienen haciendo su oferta. Es decir, esto va a ser una competencia por el turista, por el propio uruguayo que salga, va a ser una competencia bastante importante. Por lo tanto, nosotros, desde el corredor, tenemos una oferta realmente muy interesante, que abarca muchos rubros, que tiene, bueno, lugares hermosísimos, esta historia, que tiene termas, que tiene patrimonio histórico, que tiene bodegas, que tiene, tenemos todo, ¿no? Que tiene mucha naturaleza. Hoy la gente está buscando mucha naturaleza, hay mucho contacto y actividad a la aire libre, en la naturaleza, donde estuvimos en Arrayón, con varias estancias turísticas de la región. Bueno, ¿cómo se viene preparando y cómo hay que adecuar también a esta nueva normalidad? Bueno, los servicios y cómo hay que adecuar, incluso, hasta las exigencias que desde parte del Estado tienen para los prestadores de servicios también. Habría que, en muchos casos, hay que buscar cambiar o aprovechar esta circunstancia para lograr cambios que lo que hagan es favorecer al sector, favorecer a las empresas, porque nuestro mayor desvelo es que las empresas puedan trabajar y puedan ganar y puedan dar mano de obra y puedan movilizar el mercado interno y, además, favorecer a los departamentos. Es decir, muchas veces la legislación a nivel nacional deja de lado un poco a los departamentos, entonces se pierde recaudación, se pierden ingresos que el departamento tiene que dar igual, porque Ciudadana de Estancia Turística, el camino hay que arreglárselo, las condiciones para... los municipios, las intendencias lo tienen que dar y quizás no tienen los ingresos necesarios por esa especie de centralismo que en algunos aspectos hay.